Según la Red de Acción sobre Alcohol, al menos una de cada tres mujeres en México ha sufrido agresiones por parte de sus parejas alcoholizadas. Esta alarmante estadística ha generado preocupación en la sociedad y ha llevado a la Red de Acción a exhortar a la presidenta Claudia Sheinbaum para promover una política nacional que aborde este problema de manera integral. La encuesta Reset Alcohol México 2024 revela que el 97% de la población mexicana está preocupada por la violencia contra la mujer atribuible al consumo de alcohol. Juan Arturo Sabines, vocero de la Red de Acción sobre Alcohol, señala que a mayor disponibilidad de alcohol, mayor es el consumo y, por consiguiente, mayor es el riesgo de violencia. Marta Romero, investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría, enfatiza la urgencia de abordar este problema, destacando que la violencia de género es causa de muerte en las mujeres y disminuye sus años de vida útiles. La Red de Asociación hace un llamado a la nueva administración para adoptar medidas que reduzcan la carga de enfermedad y muerte asociada al consumo de alcohol, siguiendo recomendaciones de organismos internacionales.